¡Suscríbete! 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 Gracias, se trabajó mucho para cubrir los Juegos Olímpicos de la Juventud Mientras Leo Weisman, que es el único que nos está haciendo el aguante Va a ir a cerrar la puerta porque es un genio Es el piloto de este video Sí, 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 no nos quiere nadie No tenemos nadie que nos filme, es raro la primera vez Lo bueno es que yo lo veo a usted ahí Sí, yo te veo a vos también Te tapa el mensaje de Corina Ábalos Sí, me tapa Corina Ábalos, Manuel Coyo que nos está viendo también Debe estar feliz la familia Corina Sí, sí, obviamente, medalla de bronce Ya estaremos contando todo lo que sucedió Pero como digo, mientras los chicos están festejando Y disfrutando el cierre de los Juegos Olímpicos de la Juventud Nosotros, como nos corresponde, estamos haciendo la previa Así es, hacemos la previa Muy contentos, obviamente, de estar acá una vez más Con toda la gente que sigue cerca del Rey de la Previa Programa número 69 Estamos hoy a tiro de los 70 Los chicos están festejando Allí en la ceremonia de clausura Obviamente tuvimos que dividir el equipo Teníamos que hacer el programa Es nuestro deber informarles a todos ustedes Qué es lo que va a suceder este fin de semana Y contarles todo lo que vivimos también En estas casi dos semanas de Juegos Olímpicos de la Juventud Que se terminaron con tres medallas, afortunadamente Para el boxeo argentino Pero estamos muy felices de hacer la previa Como siempre, como todos los días jueves Y lo dijo... ¿No se siente un poco medallista? Yo medallista Siento que tengo la medalla de oro Y sí, sí, sí Lo vivimos a la par con los chicos Sí, no, estuvimos ahí El equipo seis Fuimos seis Sí, seis acreditaciones metiste Seis acreditaciones Cerca del RIN y boxeadoras argentinas Juan Manuel Vena Jessica Palmeta Usted Gastón Jerque Fercho Galuzo Rodolfo Armesto Lercher Y el Capitán Fernández Y le podemos sumar a Beto Palmeta Sí, Beto Palmeta Que sería el séptimo que estuvo ahí como atleta de modelo Atleta destacado Muy linda la foto que se sacó con Brian Arrey Cuando finalizó la pelea justamente de Brian, ¿no? Se veía mucha emoción Entre dos Olímpicos Sí Se veía mucha emoción Misma categoría Uy, sí Qué linda encuentro Ya deben haber pasado de los dos lados Pero muy, muy contentos Estamos muy contentos Muy eufóricos Y aunque no estamos allá En la Villa Olímpica Donde están los festejos de cierre Imagino lo que debe ser una locura Lo estamos disfrutando también Porque hacer este programa de la previa Después De esperar tanto que llegaran los Juegos Olímpicos De la juventud Después del trabajo que se vio de estos chicos Y todo lo que le pusimos nosotros de corazón De tratar de estar ahí Acompañarlos En todo momento Siempre hubo Cerca del boxeo En este Juego Olímpico Alguien de cerca del ring ahí Totalmente Siempre Aunque sea uno Siempre estaba de los seis Que estábamos acreditados Y estamos muy felices Muy emocionados Lo de Brian Arrey Ayer con el oro Fue tremendo Fue espectacular Darle Ese Ese sello Al boxeo argentino Amateur Después de 70 años De no tener una medalla de oro Siendo que el boxeo Fue tan histórico y tan importante En un Juego Olímpico Para Argentina Y bueno hoy El postre El broche Y también para que Tuvieran ese reconocimiento fuerte Lo de cuello como zaputo Llevarse el bronce Es como que redondo Tres representantes argentinos en boxeo Los tres con medalla Y nosotros re contentos Como les digo Yo tengo calzada a las tres medallas Sí, obvio, obvio Porque la verdad que Lo vivimos a la par De los chicos Como nos pasó Cuando fuimos a Cochabamba Que estuvimos a la par De los lobos Y de las toritas Acá también tratamos Con algunas complicaciones Por cuestiones de tiempo Por cuestiones a veces De viaje A veces se complicaba Poder estar De los inicios De las sesiones Pero tratamos De estar siempre Siempre uno De nosotros De los seis Periodistas Que pudimos estar acreditados Tratamos de estar ahí En este momento Hacemos el programa La previa Ellos se están Festejando y celebrando Con los chicos Vimos muy lindas fotos Se vivió un clima De mucha fiesta Y me parece Que le hace más Que bien al boxeo Que se dé este logro De las tres medallas Para nosotros Sí, los Juegos Olímpicos De la Juventud Hablan mucho Del tema de la unión Sí Del tema De estar cerca De distintas Culturas Que se unan Que se conozcan Me parece Que el boxeo La gente del boxeo La que estuvo cerca Es como que Se unió mucho más Se hizo más fuerte Pensaba que iba a haber Mucha más gente Del boxeo Que uno ve habitualmente Obviamente por sus trabajos Cada uno Por sus cuestiones Por ahí nos pudieron estar Se hizo el esfuerzo Nosotros estuvimos Lo disfrutamos muchísimo Y lo disfrutamos Con mucha gente Que sí vemos En las veladas Y que de alguna manera Participó Estando en la organización Estando con el equipo argentino Estando en una tribuna Era lindo ver las caras Que cuando uno Uno vivía eso Y también ver Desde el otro punto Uno lucha mucho Por el boxeo Sí Le mete mucha pasión Le mete muchas ganas Quiere que la gente Reconozca y vea Lo que se hace en el boxeo Que no son dos personas Que se están pegando Nada más arriba De un ring Entonces ver Tribunas llenas Alentando a los representantes Argentinos Y mucha gente Que no es Frecuente De esta disciplina Era muy lindo Se disfrutó mucho Y uno está Está emocionado Está muy emocionado Y se siente Que fue un lindo Logro De todos Y principalmente Del equipo Del equipo Que preparó Estos chicos Estos chicos Se llevan La medalla El logro Y se lo recontra Merecen porque laburaron mucho Pero no se olviden Del equipo que estuvo atrás Fueron muchos años Y no se olviden De los otros chicos Que no llegaron También Que estuvieron Que estuvieron también ahí Tratando de cumplir El sueño De estar en el Juego Olímpico Y se esforzaron muchísimo Chicos de distintas provincias De distintas edades Todos jóvenes La verdad que Muy lindo Y bueno Estamos Como muy arriba Muy entusiasmados Y se disfruta Se disfruta Un programa muy especial De la previa Sí En la semana Es raro Porque en la previa Estamos hablando De algo que ya pasó Es que acaba de pasar También Sí Se disfruta mucho Mucho Y este tema De los compañeros Ayer había visto Una publicación De uno de los chicos Ahora no recuerdo el nombre Que forma parte De los Pidules Y decía La foto Con la medalla de oro De Brian Array Y decía El gran capitán Y decía Justamente mencionaba Este tema De los valores Y la alegría Que tenía todo el equipo Que lo sentían El logro Como propio De tanto De los chicos Que quedaron afuera Como los chicos Que estaban adentro Hoy vimos a Adriana Sánchez También muy emocionada Por la medalla Que sacó Victoria Zaputo Vimos al padre De Victoria A Guillermo Zaputo Tuvimos la oportunidad De entrevistarlo En dos ocasiones Y como decías vos Gus El equipo argentino Que lo vivió realmente Como si fuera propio Y es que así lo es Y así lo vivimos nosotros Fue una gran fiesta Y es un momento Que nos va a quedar Seguramente Para el resto De nuestras vidas Como también va a quedar Este programa Porque es el programa Que estamos solos No hay nadie No, pero espere ¿Cómo? No lo vamos a poder filmar Pero puede presentar A quien nos acompaña Obvio El héroe El superhéroe El que siempre está No nos falla Ahí está Pero hoy es un superhéroe Hoy vino más temprano Que nunca encima Pero a mí me contaron Que lo quiso dejar encerrado No voy a decir nada Solamente eso voy a decir Me quisieron dejar encerrado En el baño Así es Pero para mí Que fue Garfield Puede ser Las mascotas de este programa Son complicadas Para mí que fue Garfield Me parece que por primera vez Se dio vuelta la tortilla Se dio vuelta Me parece que llegó Un llamado a Estados Unidos Del ratón Miguel ¿No? Sí, quieren armar Una dupla Que no llegue Dijeron A Lima 2019 Ni a Tokio 2020 Me dio bronca Que haya Las medallas de los chicos Totalmente Pero bienvenido Al señor Leo Weimar ¿Cómo anda Leo Weimar? Me encantaría filmarlo Pero si lo filmo Se controla todo Venimos bien Venimos bien Venimos bien Ya empiezan a llegar Mensajes Saludos Hoy no tenemos Por las dudas Si nos mandan Whatsapp Hoy no los podemos recibir Porque el celular Realmente no lo pudimos traer Nos quiere que vaya Mandando algunos mensajitos Contándole De la gente que nos está siguiendo Bueno, como le dije Corina Avalos Que en la publicación Que estamos viendo nosotros Me tapa la cara Sí, exacto Ahí está Está siguiendo bien Igual la transmisión Sí, se ve muy bien Me doy cuenta Que me afeité bien la barba Yo también me afeité Sí, usted no tiene barba Bueno, no importa Pero la gente que está Escuchando por la radio Se va a creer Lo que usted me miente Víctor Hugo Mangiapane Dice ¿Cómo están? Saludos Le mandamos un saludo Dice Vamos a Argentina Vamos a Argentina Gastón Arregui Que debe ser Familiar Del medallista dorado Dice Hermano Hermano Así que Gastón Arregui Bueno, dice Saludos desde Villahuay Bueno, te mandamos A toda la familia Arregui Que debe estar muy, muy feliz Muy emocionada Mandamos un saludo grande Ayer nos sacamos Una foto hermosa En la Villa Olímpica Qué momento ese Dentro de la Villa Olímpica Sí, nos sacamos Una muy linda foto Con Brian Y con Fabricio Nieva Sí El entrenador De este equipo Igual es un equipo Muy grande Pero como el Entrenador principal De este seleccionado Bueno, un saludo Para Gastón Arregui Seguimos con familiares Un saludo para Emanuel Cuello Que siempre Él nos sigue Y nos acompaña Sí, sí Así que dice Saludos desde Arroyo Secos Felices por el logro Tenido de nuestros goceadores Gracias Cerca del RIM Por toda la información Y la buena onda de siempre Gracias a ustedes Que nos acompañan La verdad que Nos pone contentos Que los familiares Como pasó cuando fuimos A Cochabamba Sí, eso es muy lindo Que los familiares Que los familiares Estuvieran siguiendo A sus A sus A sus Hijos Primos Sobrinos Hermanos Gracias Cerca del RIM Así que bueno Un saludo grande En México En México Nuestra compañera Como a Sergio Pepe Que está en Estados Unidos Qué locura eso Puede ser que metamos Otro a Estados Unidos Increíble Seguramente Sergio Pepe El sábado estará Cubriendo una velada Para Cerca del RIM En Estados Unidos Así que bueno Tenemos un grupo Amplio Trabajan mucho Y por suerte A ustedes les sobra la plata Para mandarlos Para cualquier lado Obviamente Porque por algo Estamos acá en Cerca del RIM Un saludo grande Para la gente de Puerto León Boxing Brand Y para la gente De pizzas y empanadas El Golfo Hoy se complica Mostrar las publicidades Por eso les mandamos Un saludo especial Para ellos que nos vagan Y nos permite Que podamos viajar A todos lados Un saludo Para la Tigresa Acuña Que cumplió años Hace dos días Y un saludo para mi mamá Que cumplió años ayer Felicidades para Jolly La fanática número uno De Cerca del RIM Cerca del RIM la prueba Y todos los programas Escucha todo No compite Porque es la número uno Sí, es de la productora Directamente Sí, le mando un saludo grande A mi viejita Que ayer llegué Tres minutos antes Que terminara su cumpleaños A verla Y me esperaba con la comida Es una genga Es una grasa Jolly Así que bueno Ahora tendré Yo vi los videos por Instagram Ahora le tengo que comprar La cocina y la heladera Ah, está bien Porque yo te dije Que quería regalarle algo Como me dijiste Que quería regalarle La heladera No está mal No está mal Se podría así que Se ríe Se ríe Bueno Todas las publicidades Que se quieran acercar Y obsequiarle a Jolly Diferentes elementos Lo puede hacer La heladera Me tendría bien Me salvaría Sí, le dio un Un Fabregas acá, ¿no? Sí Un Fabregas Que nos auspice Que nos siga la gente Si se quiere comunicar Con nosotros Lo pueden hacer A través de la fanpage www.facebook.com Barra cerca del ring En Twitter Arroba cerca del ring Todo junto y en minúscula El Instagram Que explotó En estos Juegos Olímpicos Sí, lo llenamos De fotos De videos La verdad que un trabajo Espectacular De todo el equipo Creo que subimos Muchas cosas En todas las redes sociales De cerca del ring Pero el Instagram Explota Viene creciendo Encima esta semana Cumplimos O llegamos a los Veinte mil seguidores Veinte mil seguidores Veinte mil seguidores Puros Sí, no pagamos un peso Puros Puros Nunca le pagamos un peso A la publicidad De Facebook Así que veinte mil puros Y los dos mil y pico De Instagram Dos mil cuatrocientos Y algo Se divirtieron Porque vieron de todo Lo vieron hasta bailando A Rudy El fotógrafo más copado Juego olímpico de la juventud Dijo cubrió todo Cubrió absolutamente todo Tiene dos juegos de sur Tiene dos juegos olímpicos Panamericanos Sí, hasta lo vienen a buscar De la Aiva para trabajar Un genio Un genio A Rudy realmente Sí Bueno, tenemos tanto Para contar El hombre que colecciona Pecheras de fotógrafos, ¿no? Claro, es verdad Él tiene eso Vio de los fotógrafos Algunos Solamente Tienen su pechera Tienen su pechera Exacto Y bueno, también colecciona Gorras, pines Se han metido en absolutamente todo Nosotros, no sé si se ve Pero tenemos Podemos mostrarlo, ¿no? Sí, sí, lo mostramos Le contamos a la gente Tenemos Ahí está, en vivo Se ven todos los pines Se llegan a ver Sí, mira Ahí están los zapatitos de Holanda Sí Ah, yo tendría que haber traído Lo que me regalaron Los japoneses, ¿no? Que, bueno Ya se está anunciando Para Tokio 2020 ¿No? Le dieron los palitos Para comer Sí, vengo con los japoneses Vengo de suerte En Río Me regalaron Un abanico Todo hermoso De madera Fue una locura Re artesanal Y ahora Me regalaron Todo el set De comida Con dibujitos Japoneses Sí, es verdad Los históricos Comic De Japón Gerán Está los de Dragon Ball Sí, sí Está genial Está genial Increíble Había voluntarios Que tenían de todo También ¿Usted le regalaron Los zapatitos de Holanda? ¿Lo mostró? Me regalaron Los zapatitos de Holanda Lo voy a mostrar acá Ahí está Ahí están colgando Los zapatitos de Holanda Al lado de De los pines de Brasil De Estonia Que se ven ahí en la transmisión Pero bueno Muy lindos los zapatitos de naranja La verdad Hermosos Son lindos recuerdos Que nos quedan Para el día de mañana Sí, se disfrutó Ayer hicimos Después de todo el trabajo Que estuvimos haciendo Y mientras los chicos Cubrían una etapa final Del boxeo Estuvimos en la Villa Olímpica Mostrándole a la gente Un poco Dónde viven los chicos Sí Y fue muy lindo Y mostrarlo Mostrarlo a la gente Y bueno Virlo también Algo que la gente no vio Y qué laburo que hicieron Sí, impresionante Qué trabajo Porque estaba todo impecable No había un papel en el piso Estaba todo impecable Realmente Era una parte que nosotros No habíamos pasado Confesamos que puede ser Que nos excedimos Un poco del límite Sí Pero Están muy relajados los guardias ya No les faltamos respeto a nadie Hicimos una cuadra sola Había varias Hicimos una sola Muy tranquilo Filmamos Filmamos tranquilo Y la verdad que mostramos Otra parte Los atletas Diez puntos Y bueno Algo parecido A lo que deben estar viviendo Los chicos hoy No más que con la fiesta Bueno Ya que hablaste de los chicos Ellos están disfrutando La fiesta Estuvimos viendo Fue como un pasamano Parecía en un momento Un canal de televisión Porque estaba la transmisión De ellos Dijeron Sigan en la fanpage De Cerca del Rhin Porque si viene Cerca del Rhin La previa Pasaron el video Y ya Estamos acá nosotros en vivo Y bueno Están disfrutando Pero también se acordaron De hablarnos a nosotros Capitán Dejaron un audio Exacto Dejaron un audio Para la gente que nos está Haciendo en la fanpage No lo van a poder escuchar Lo vamos a subir luego Obviamente para que lo puedan disfrutar Así que bueno Para los que nos están escuchando Por FM Apuntes 98.9 Vamos a escuchar la palabra De nuestros compañeros Desde la ceremonia de clausura Bueno Buenas noches A todos Saludamos desde acá Desde el centro de prensa Con Rodolfo Armesto Larcher Con Juan Manuel Vena Fernando Daluso acá Y bueno Más que nada Muy contentos Por todo lo vivido A lo largo de estas dos semanas En los Juegos Olímpicos De la Juventud Y bueno Les queremos mandar un enorme saludo A todos Los que nos están escuchando Y obviamente para Gustavo y Gastón Que están haciendo el programa Cerca del Ring La Previa Feliz Feliz por los logros De los chicos El oro de Brian Arregui Los dos bronces De Victoria Zaputo Y de Mirko Cuellos Feliz también por Cómo fue La hinchada argentina Cómo lo palpitó No solo el boxeo Sino todos los juegos De la juventud En todos los deportes Así que Una experiencia hermosa Me pone muy contento Que la gente haya apoyado Era algo que me preocupaba Creo que Argentina se hizo notar Con ese carisma Que a veces La mala fama tenemos Esta vez creo que Saltó el argentino bueno Que también es bueno No siempre se lo reconoce Pero creo que En este juego olímpico Quedó bien La calidez del argentino El buen trato La hinchada Y bueno Por todo eso Y por mucho más Que por temas De tiempo No voy a hablar Me pone muy contento De estar acá Saludo a toda la gente De Cerca del Rhin La Previa Hola Buenas noches Cerca del Rhin La Previa Bueno El Lobo Saludo para Gastón Para el capitán Para todos los oyentes Para nuestros Todos los seguidores Bueno Feliz de poder Haber sido parte De Cerca del Rhin Olímpico La verdad que Feliz por Las tres medallas De los argentinos 100% efectividad Focionadores Tres medallas Nada Haber estado En un juego olímpico Para mí fue una locura Creo que es lo más importante Que me pasó hasta ahora Como periodista Haberlo compartido Con amigos Colegas Y compañeros Que es esta hermosa familia Que armaste vos Gustavo Y bueno Rudy también Que son los dos fundadores De todo este equipo De 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 cracks Y nada Mandarle un saludo grande A todos los seguidores A A los FM Class A A FM Apuntes Que nos siguen siempre Así que bueno Nada Un saludo grande Los quiero mucho Y bueno Rómpanla Hoy en la previa Aguante cerca del ring Aguante el boxeo argentino Bueno ahí pasaban Los chicos Que nos saludaban En la voz de Rodolfo Armesto Larcher De Fernando Galuzo Y del lobito Juan Manuel Vena Volvió la voz del lobo Acerca del ring en la previa No lo puedo creer Que grande el lobito Estaba vivo el lobo Estaba vivo Estaba vivo Pensaron que Lo habían encarcelado Pero no Que grande Lo disfrutamos el lobo También Lo disfrutamos Yo no lo pude Compartir tanto Con el lobo En esto de los cruces Ir y venir El trabajo de cada uno Exacto No No lo pude Disfrutar tanto Pero hubo un día Que compartimos Una tarde hermosa El día que llegó La ropa de Full Sport Si Cada uno tuvo Su indumentaria Para cubrir Los juegos Ese día Lo disfruté mucho A Juan Manuel Vena Que obviamente Se extraña los jueves Aunque ya está Al borde De ser echado Si Más Después de esta sequía Trabajó bien En los juegos olímpicos Pero acá los jueves No aparece nunca Así que bueno No tapa una cosa La otra No falta camarógrafo Hoy también No pudo aparecer Y lo que pasa Que Chueco Iglesia Que está por firmar El contrato Está trabajando Obviamente Como lo digo Todos los jueves Está con la manguera En la mano ¿Quién más? Rodrigo Faguto Está trabajando Lucas Dottro Lucas Dottro Ya ha renunciado Aparte Ya ha renunciado Ha renunciado Es verdad Recuerda decir Lucas Dottro No trabaja más Gran amigo Pero no trabaja más Beto Palmeta Alí Rodríguez Melisa Carpiú También ya se fueron De la previa Hace rato También ¿Cuántas personas Que han pasado Por esta mesa? Si Si No se Para mí Que los encierra Todo en el baño Leo Weisman ¿Qué hace Leo Weisman? Claro Y él queda Él va quedando Leo Weisman Si hasta lo borró Rudy Está contento Leo Weisman Que no lo tiene Rudy No lo tiene Pabellar Está re tranquilo Está chocho Está feliz de la vida Si Bueno Le vamos a ir contando Mandamos un saludo A Julio Cuello Que también se suma A escucharnos Y a seguirnos Que bien que nos siga Justamente la familia De los De los Es más importante Todavía Y lo hace más federal Este programa Todavía Bueno ¿Empezamos por las mujeres? Empecemos por las mujeres Estamos hablando Para la gente Que fue al evento Y muchos no Julio Cuello dice Arregui y Cuello Futuros campeones del mundo Ojalá Ojalá ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esperemos Paso a paso Esperemos Tranquilos Ojalá Disfrutemos esto Disfrutemos esto Que es muy 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 importante Y ojalá También puedan tener La experiencia De un juego olímpico De mayores Ojalá Tenga muchas más presentaciones Y que la gente Los conozca también Sí Yo creo que Los dos Van a Van a estar En la carpeta Para Para Tokio 2020 Y bueno Vos hablabas Justamente De arrancar A repasar Lo que sucedió Con las mujeres Para todos los que estuvieron En el parque olímpico De la juventud Y no son conocedores Del boxeo Muchos se fueron pensando Que la medalla de bronce La ganó Oriana Zaputo Es Victoria Oriana Zaputo Porque bueno Era uno de los detalles Que había quedado ahí ¿No? Y muchos se pensaban Que se habían Se habían equivocado Porque una de las boxeadoras Que estaba en este equipo Que no llegó a clasificar Era Oriana Sánchez Claro También Partícipe De ¿Cuántos chicos Se habrán pasado? ¿No? Sí Muchos Pero Oriana Sánchez Era una de las que Hasta último momento Estuvo cerca Claro De representar a la Argentina En estos Juegos Olímpicos Y mucho Nos llamó la atención Lo de Oriana Zaputo Lo afirmo No sabía que el segundo nombre De ella era Oriana Sabía que se llamaba Victoria Zaputo Y me llamó mucho la atención Dijo Se equivocaron Sí Bueno Es más Muchos gritaban De la tribuna Oriana Oriana En la final Pero porque venían En la pantalla el nombre Claro Exacto Pero bueno Vaga la aclaración Tenemos que empezar A repasar lo que sucedió El paso a paso Podremos decir ¿No? Sí Victoria Oriana Zaputo De categoría 57 kilos 60 kilos Oriunda de José C. Paz La única bonarense De este trío De representantes argentinos Se consagró hoy Alrededor de las 4 de la tarde ¿No? Más o menos Sí Entre las 16 16.30 horas Más o menos A esa hora Consiguió la medalla De bronce Y hizo explotar El pabellón Oceanía Del Parque Olímpico De la Juventud Así es Bueno La primer pelea Que le tocó justamente A Victoria Zaputo Fue en la pelea preliminar La del día lunes Cuando nosotros volvíamos Antes de hacer Perdón El Cerca del Rino El clásico de los lunes Le tocó enfrentar A la boxeadora de Hungría Luka Ana Hamory Y fue la única boxeadora En las peleas preliminares De los argentinos Que ganó en fallo unánime Clarísima victoria De Victoria Zaputo Justamente Sí En lo inicial En las tres presentaciones De los argentinos Victoria Zaputo Se había mostrado Más firme Se había mostrado Que era la La que mejor Había hecho las cosas Y ella Se había llevado Un triunfo muy claro Sí Y hasta En la nota Que le hiciste Al padre Hablabas Como Estas cuestiones De la presión Sí De haber ganado El padre Guillermo Zaputo ¿No? También boxeador Que participó En un juego olímpico Y tuvo muy buena carrera Amateur y profesional Vos le preguntabas Al padre Sobre esa cuestión Si venía la presión De haber ganado Tan claramente En su primer combate Y él te decía Que La presión Es como que Se podía superar A la de un argentino En enfrentar A un británico A un inglés Y que ya eso Era Importante Era grande Y era lo que sucedió En el segundo combate Cuando Victoria Zaputo Se enfrentó A Caroline Dubois Sí Me parece La boxeadora Que más llamó la atención En estos Juegos Olímpicos De la juventud Exacto Del certamen Sí Del certamen Creo que también Se puede poner allí A la italiana Que salió Medalla de oro Martina Lapiana Martina Lapiana Boxeadora Que salió también Medalla de oro En la categoría Igual Mucho mejor La inglesa Sí Sin lugar a dudas Ya venía con el antecedente De ser campeona del mundo En el mundial Que se realizó Hace unos meses En Hungría Llegaba como la gran candidata Victoria y el padre Lo habían dicho Justamente De que era la final Anticipada Que sabía que era La rival a vencer No pudo hacer mucho Victoria Victoria fue claramente Superada por la boxeadora Que en el día de hoy Terminó consagrándose Como campeona olímpica También Demostrando también Ese favoritismo Que tenía En la previa Lo supo cumplir Arriba del ritmo Sí Victoria Zaputo En el segundo combate Como decías vos Gastón Ante Dubois Creo que se enfrentó A la boxeadora Campeona del mundo Se enfrentó A la boxeadora Que hoy se consagró Como campeona olímpica No pudo Llegar a la corta distancia No pudo presionarla Como quería No pudo atacarla Como quería La británica Manejó bien los tiempos Manejó bien los ritmos Atacó con claridad Y fue Sumamente Clara A la hora De llevarse El combate Como también Lo fue en la final Sí Me parece que es una boxeadora Que está un pasito Arriba de las demás Y bueno La británica Muy Muy clara A la hora De haber logrado Esta medalla de oro Como me parece Que Zaputo Se recontra Ganó La medalla de bronce Pero Hubiera sido lindo Que se encontraran En la final Hubiera sido hermoso Si se hubieran encontrado En la final Hoy seguramente Se habrán cruzado Miradas en los pasillos Cuando le tocó A Victoria Zaputo Antes de subir al ring Para enfrentar Por la medalla de bronce Esa es una de las novedades Que hubo en este juego olímpico ¿No? Se combatía Por la medalla de bronce Como así también Por los quinto puestos A pesar que La gran mayoría De los combates De los quinto puestos No aparecieron los boxeadores No se presentaron Pero en esto De ir remarcando Un poco Lo que se vivió Como dándole un cierre A la participación De los argentinos En los Juegos Olímpicos De la juventud Sí, este es el detalle Distinto Del boxeo Que no Algunos dicen Regalaba No regalaba Una medalla más Sino que no se disputaba El tercero Cuarto puesto Eran los dos terceros Los dos que habían perdido En semifinales Iban con la medalla de bronce Esta vez fue distinto Y esa puto Se la tuvo que ganar Y obviamente Tuvo un combate Diríamos complicado Sí, lo sustimos Que supo resolver Que se sufrió Que se la vio Mucho mejor En el cierre Que en el comienzo Y hasta más confiada Yo comparto Algo que vas a comentar vos Que debe haber habido Un cambio Desde el rincón O mismo puede ser de ella Esto no lo sabemos Pero el primer round No tiene nada que ver Con los últimos dos Y fue en el duelo Ante la australiana Emma Lawson Sí, una boxeadora Físicamente mucho más grande A veces parecía Que le podía llegar a costar Este tema de la distancia Algo que también Le había pasado Con la boxeadora Caroline Dubois A pesar de que En alturas eran parecidas Le había costado mucho El tema de la distancia Y con Emma Lawson El primer asalto Fue muy complicado Para Victoria Parecía Si uno seguía El ritmo del primer asalto Temía Por cómo podía llegar A terminar la pelea Y bueno Ese final de primer asalto Me parece que Una indicación O una Directamente Cambio de postura De Victoria Le ayudó Y mucho A poder tomar el combate De otra manera Lo manejó mucho mejor A distancia Se anticipó mucho Emma Lawson Trató de pelear en la corta Y me parece que La victoria Si bien fue ajustada Terminó siendo justa Para Victoria Zaputo Si Pensemos que Se lo Dijo el rincón Y le cambió la estrategia Le dijeron Bueno vamos a cambiar La estrategia Porque no nos está saliendo bien Pensemos que No se lo dijo el rincón Y lo pensó Zaputo Y lo hizo Lo llevó al ring Cambiar la estrategia Sea de donde sea Está muy bueno Porque había un plan B Había un plan B Cambiaron un poco De las herramientas Y supo revertir Una pelea Que si la seguía haciendo Como el primer round Para mí la perdía Si No había dudas Y iba a ser una lástima Porque Zaputo había hecho Muy bien las cosas En la previa A los Juegos Olímpicos Como en el primer En la primer pelea De los Juegos Olímpicos Como para irse Con las manos vacías Si Encima Al boxeo femenino Le venía muy bien Uff Que buen punto Le venía muy bien Este logro A nivel Olímpico Algo que Era esquivo Se han ganado Muchas cosas Con las distintas Camadas De boxeadoras Argentinas A nivel amateur Se ganaron muchas cosas Y en distintos momentos Con distintas camadas Pero esto Lo que faltaba Había quedado Un sabor Muy amargo Muy amargo De que en el Juego Olímpico De Río No hubiera ninguna Argentina Después que la última Clasificación Había sido acá en la rural Es como que había quedado Un sabor amargo Y me parece que esto Es como que Vuelve a alzar un poco Al boxeo Amateur Argentino Suma a lo que Se esfuerzan las toritas Para tratar de sumar logros A nivel internacional Y esto de Zaputo Le da como Un poco de aire Le da un poco de aire Para que seguir trabajando Veremos qué pasa Si Zaputo se suma A las toritas Cómo sigue esto Cómo sigue esto Pensando en lo que En lo que vendrá Para Perú El año que viene Y seguramente Alguna competencia Comienzo del año El año próximo Pero lo de Zaputo Es recontra Merecido Es muy favorable Para el boxeo Femenino Amateur Y bueno Me pone muy 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 contento Y ojalá que Todos los disfruten Que no haya Nada de envidias O enojos O encontrarle El pelo al huevo Que lo disfruten Es una chica Muy joven Y que ha logrado Algo muy grande Y bueno Vamos a continuar Con esta recorrida Las boxeas argentinas Ya que estamos Terminamos Con Victoria Zaputo Hay guerra de seguidores Me parece Hay guerra de seguidores Lautaro Williams Entró en la última Etapa de este año Se adjudica En el número uno ¿Cómo puso? ¿Cómo andan? Vino el número uno Lautaro Williams Desde el sur De la Argentina Acuérdense El número dos Del año pasado Exacto Se quedó ahí En la puerta De salir campeón Y bueno Vino a los últimos Dos o tres meses Para llevarse los puestos A todos Desde que volvió No se perdió Ningún programa Hay que estar atentos Estamos tratando del ranking El tema que es la ventaja Del resto Muy grande Porque hay Gente como El Bochi Zapata Que dice Buenas noches muchachos Volví Se complicó el lunes Para escucharlo Pero acá estamos Tarde pero firme Con la banda de CR Aguante Grande Bochi Zapata también Cuántas veces Cuántas veces habrá faltado En el año Dos o tres Dos o tres No más Entonces es un punto Muy fuerte Pero es lindo Es lindo que nos sigan Y se los agradecemos mucho Y más gente del boxeo Y a Lautaro Williams Le contamos que en el final Del programa del lunes Dijimos los resultados Fercho habló de la data Que él le había pasado Por los mensajitos Por las dudas Si no lo pude escuchar Lo comentamos Y un saludo internacional Emerson Bastos Primero hace pulgar arriba Y después en otro mensaje Dice Saludos desde Brasil De la ciudad de Uruguayana A todos ustedes Que grande Gente de México Gente de Brasil La gente que nos sigue también De la provincia de Entre Ríos De Arroyo Seco Realmente impresionante Del sur de nuestro país Si es lindo Es lindo hacer el programa Para tanta gente Y bueno Obviamente tenemos que Contarle a la gente Que hubo otro representante En este caso En la categoría 56 kilogramos Oriundo de Arroyo Seco De la provincia de Santa Fe Quien también se consagró Hace unas horitas nada más Ganador de la medalla De bronce Y estamos hablando De Mirko Yeguiel Cuello Si Lo de Mirko Cuello Es totalmente En algunos puntos Diferente Lo de Zaputo Sería el boxeador El del que menos se habló Si Creo que en el último tiempo Era Arregui Zaputo Cuello quedó un pasito atrás Muchos Muchos lo habían Como dejado afuera De esto A pesar de que era Representante Y Muchos Estábamos a la expectativa De ver Como iba a ser El debut de Cuello Un debut muy difícil Un debut De una pelea muy cerrada Ante el albano Muhammad Kamali Oh si 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 Fue un peleón Fue un peleón Donde por momentos Se lo vio muy complicado Al santafesino Con algunos problemas Defensivos Yo la vi muy ajustada Yo la vi muy ajustada A la pelea El lunes dije Que para mi No había ganado El combate Pero Que en estas cosas Del boxeo Por ahí sumaba Un puntito Ser argentino Y se llevó El combate Cualquiera de los dos Lo podía haber ganado Por poco Se dio el resultado Que lo ganó El argentino Y me parece Que estaba bien El albano Enojadísimo Enojadísimo Vi varios boxeadores Enfurecidos El albano Fue uno Y se la agarró Con las cuerdas Del ring Si Y ni hablar también De su entrenador Que saltó la grada Esa grada Que estaba ahí De los medios Y agarró Parte de la tubería Que formaba Como una especie De baranda Y la empezó A agitar Y a gritar Ahí tuvieron que Calmarlo De alguna manera Como se pudo Pero si Claramente Estaba muy enojada La gente de Albania Por el resultado Que se había dado En esta ronda preliminar Usted lo vio ganar Yo lo vi ganar Yo lo vi ganar Está bueno decir Yo lo vi ganar Pero por lo justo Y marqué un detalle Que fue la claridad De los golpes Que había tenido Mirko Cuello Es raro No hubo el mismo criterio De todos los jurados Para algunas peleas Como para otras En algunas se puntuó Más el tema De la claridad En otras más El tema de la intensidad Iba dependiendo Cada jurado Que se veía Cada uno tenía Un criterio Propio y suyo No había una línea De criterio Me parece De los jurados Pero en este caso Yo a Cuello Lo viví superior En el primer asalto Por la claridad De sus golpes En el segundo Lo vi muy quedado Físicamente Que fue ahí El round más claro De los tres Fue el segundo Y fue para Camila Y el tercero Fue ahí El que más se disputó El que uno podía Tira para un lado Para el otro Es el que complica El fallo Es el que complica El fallo Finalmente Cuello Se terminó Llegando la victoria Y la clasificación A la semifinal Y bueno La semifinal ¿Quiere que lo ayude? La dolorosa Porque fue la Primer caída De un representante Argentino Veníamos Hasta ese momento Pura euforia Algarabía Alegría Y vino este duelo De Abdu Malik Abdu Malik Kalokov 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 Ahí está El hueco Y ya de enfrentarse Un hueco Es complicado Los rusos Los huecos Son rivales Muy difíciles Tienen velocidad Tienen técnica Van al frente Tienen potencia También Tienen potencia Son muy completos Y encima Una mentalidad ganadora Fos dígaselo Al medalla de plata De 81 kilos Otro enojado El casajo Perdón Bueno Los casajos también Creo Casajo Y ruso Bueno Son dos primos Dificilísimos Me parece Que este combate Fue superado Cuello No pudo No pudo Desde ninguna instancia Intentó todo Y hasta creo Que fue De mayor a menor Fue mejor Al comienzo Que en el final Pero no No pudo Contra Luz Beco Luz Beco Medalla de oro El ganador De la competencia Otro de los destacados De los Juegos Olímpicos Y Cuello No pudo Intentó 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 Y la palabra Que va quedando Es la impotencia Cuello Intentaba Y la impotencia Es como que iba Apagando luces Iba apagando luces Y hasta que llegó La derrota La primer derrota Que fue la más Sentida No se esperaba Veníamos muy bien Veníamos con la euforia Otra vez se repetía Argentina Uzbekistán Después lo vamos a contar Hablamos del combate De Brian Arrey Y bueno Finalmente la semifinal Fue justo vencedor Abdu Malik Kalokov El boxeador de Uzbekistán Que como lo decía Abus En la final En el día de hoy Se quedó justamente Con la medalla de oro Pero llegó el último combate El de hace un ratito Nada más Ante el boxeador De Marruecos Hoy 13 y 20 Más o menos 13 y 20 Ya el locutor Nuestro amigo Rodrigo Sujodoles Ya lo anunciaba Al santafesino Entrar Y estadio Repleto Estadio repleto Esperando Que el santafesino Pueda colgarse En la medalla de bronce Que después Por suerte consiguió Si Enfrentó a Abdel Samad Abbas Boxeador de Marruecos Me salió bien Muy bien 10 puntos Se nota los años Que vivió en Casablanca Claro Así es La pelea Más clara De Mirko Coyo La mejor pelea En todo el certamen Se lo vio Realmente superior A lo largo De los 3 asaltos Que duró la pelea Supo cuándo pegar Supo cuándo caminar En el ring Hasta Me parece que El grado de impotencia Esta vez se lo vio En el boxeador de Marruecos Hubo una mano Que me parece Es la mejor De la que vi De los representantes argentinos Fue un cross de izquierda De Cuello Le hizo volar El bucal Le hizo volar El bucal a Abbas Que lo tuvo que buscar En el abasto Creo que No voy a mentir No vi toda la carrera De Cuello Desde que arrancó Hasta el día de hoy Pero si no fue De las mejores Pegan el palo Pero creo que Cuello se mentalizó En que era la pelea Más importante De su vida Sí Porque salió Era otro tipo Fue realmente Después de haber perdido Salir a enfrentar Un duelo Como salió hoy La mentalidad Era Todo por el todo Acá no hay vuelta atrás Me parece Pensó Cuello Me voy Y me quedo Tanto esfuerzo Para irme sin nada O me voy festejando Y se fue festejando Hice un gran combate Y no hubo Ninguna duda El video Para mostrar El pedacito del video Es cuando le hace Volar el bucal A su rival Genial Una mano perfecta Y Fue muy festejada La medalla De bronce De cuello Fue Explotó el estadio Él Por lo que se ve Es un poco tímido No sabía Qué hacer Los técnicos Lo empujaron A que fuera con la gente Cuando fue con la gente Un poco más Lo absorben A la tribuna Hay videos En cerca del ring Que lo pueden ver La verdad Que se vivió Mucho Y importante Lo de cuello Que después De haber caído En semifinales Podía en lo anímico Perder mucho Y no Creo que Le sirvió mucho La derrota Creo que Lo tomó Como una manera De revancha Y hizo El mejor combate De su carrera Sin duda Para mí Es la mejor Pelea Que debe haber hecho En su vida Y bueno Tenemos que hablar De la medalla De oro Que se llevó El boxeo Argentino En estos Juegos Olímpicos De la Juventud Hablamos del boxeador Oriundo De la provincia De Entre Ríos De Villahuay Saludos para toda la gente De Villahuay Que nos está viendo Para toda la gente De Entre Ríos Santa Fe también Un saludo al Mono Crunfli Que también es Seguidor de Cerca del Ring De Córdoba Un grupo de Cumbia Claro Somos federales Eso es lo bueno Saludos a todos Catamarca Catamarca También a gente de Salta Jujuy Que nos está viendo Y bueno Tenemos que repasar Lo que fue Este Juego Olímpico Para Brian Agustín El Hombre de Oro El Hombre de Oro Así es El Hombre de Oro Tapa de todos los diarios Del día de hoy Más que merecido Lo tiene Porque tuvo rivales Muy complicados Le tocó enfrentar En la pelea preliminar Seguramente Uno de los boxeadores Que a pesar que no se llevó La medalla Que posiblemente Le correspondería Que sería la plata Para mí Hablamos del Hombre de Ubekistán Ya con Gir Rakmonov Que bueno Fue la primera pelea Que le tocó enfrentar A Brian Arrey La cual ganó En fallo dividido El Hombre de Villa Guay Si Creo que Bueno Y nos anticipamos Si La primera pelea Y la segunda Fue Contra el mismo rival Y en algunas cosas Hubo similitudes Si Es cierto Es verdad Brian Arrey Me parece que es El boxeador de los tres El que más impuso el juego Es el boxeador Que cuando se subió al ring Le tenían que ganar a él Si El llevaba Él llevó los combates Fue el que El que decía Las reglas son así Y Es como que le daba Una ventaja Es como que salía Anticipándose Si Y tuvo en los primeros Dos duelos Ante Como dice el nombre Yacongir Yacongir Rakmonov Que bien Como está con los nombres Hay que verlos rápido El hueco Lo importante es escribirlo Como se pronuncia La doble victoria Ante el hueco Me parece que fue Principalmente Por todas las condiciones Que tiene Arrey Porque es un boxeador Muy completo Y creo que lo reconocen Escribís una nota De Arrey Y muchos boxeadores Reconocen Lo bien que hacen las cosas Boxeador silencioso Humilde Sereno Y de mucho trabajo Que Demuestra en el ring Que pisa fuerte Y me parece que Las dos victorias Ante el hueco Vale mucho eso No sintió O no demostró El peso De estar en un juego olímpico No demostró El ser el candidato De estos tres chicos El candidato era Brian Arrey Es hasta el más grande de edad Fue el Hace dos años Capitán de los pídulos Capitán de los pídulos Hace dos años Es el que más vienen nombrando Es el que Si uno tenía que apostar plata Apostaba por Arrey Medalla de oro Y en las dos primeras peleas Lo demostró Con creces Que era candidato Y que a él no le pesaba Si una serenidad terrible A la hora de subir salrín Se lo veías también A veces con un rival Muy complicado Como el Luzbeco Y con la guardia A veces baja Lanzando golpes Realmente Que se lo veía Cargados de potencia Lo supo dominar Totalmente Se llevó la medalla De oro Vamos a hablar Obviamente ahora De la final Que la vivimos El día de ayer Rakmonov Rakmonov ¿Por qué? La gente se pregunta ¿Por qué peleó Las dos veces con él? Bueno Cuando perdió La primera pelea Le tocó enfrentar Al brasileño Kawé Bellini Le ganó Rakmonov Y bueno Accedió otra vez A la semifinal Para poder pelear Con Arrey Doble victoria A Arrey Ante Rakmonov Y se vino la final En el día de hoy Ante el marroquí Yacine Elowars Una pelea Que sin lugar a dudas Arrey ganó Estuvo muy cómodo Y lo dijo el propio Arrey El rival más complicado Que me tocó enfrentar Fue Rakmonov Elowars Se lo vio realmente Superado Durante todo el combate Manejó los tiempos Cuando quiso Arrey Cuando quiso pegar Se prendió a pegar Cuando quiso recorrer Al ring Elowars lo persiguió Por todos lados Y casi nunca Lo encontró Se lo vio muy sereno Se lo vio confiado Y sabiendo de que Era superior Y así lo fue Arriba del ring La mano finalmente En alto fue para El rincón rojo Para Brian Arrey Y se lleva esta Medalla de oro Más que merecida Para el boxeo argentino Si Lo más difícil Para Arrey Fue Luz Beco Lo superó en dos oportunidades Estos nuevos Movimientos En el certamen Olímpico juvenil Y dan la oportunidad De que los derrotados Puedan Volver a pelear Por eso El Luz Beco Con una derrota Termina siendo Medalla de bronce Cuestión que En otro Campeonato Por ahí No se daba tanto Pero el rival A vencer Fue Luz Beco Lo superó dos veces Y Contra el marroquí Creo que Hasta más suelto Que Nunca Estuvo Yo creo que Él sintió siempre Que era medalla de oro Así que Felicitaciones Para Para Brian Felicitaciones Para Mirko Felicitaciones Para Victoria Para todo El equipo Que estuvo Atrás de estos chicos De Lautaro Moreno Y El gran Combinado De entrenadores Que Muchos conocemos Por su etapa De boxeadores Un reconocimiento Grande Descubrieron Talentos Buscaron Por todos Hicieron Un trabajo Enorme La FAB Creyó En un Proyecto Y La verdad Que salió Muy bien Seguramente Es el Lunes Cerca del RIM En el clásico De los lunes Tendremos Protagonistas De esto Pero la verdad Que estamos Muy emocionados Muy contentos Una medalla Dorada Y dos De bronce En un juego Olímpico Era algo Que no No se veía Hace muchísimo Tiempo Y Lo pudimos Disfrutar Ahí En carne Propia Con todos Los protagonistas Así que estamos Muy contentos Y el lunes Seguiremos Ojalá Con los protagonistas Pero antes Hay boxeo No, pero antes Tenemos un Regalito Porque dos De los tres Dejaron un audio Mandándole salud Acerca del RIM Tiene razón Casi me lo olvido Mira Estaba justamente Viendo los audios Y estamos hablando De Brian Arrey Y de Mirko Cuello Dos de los tres Boxeadores Que se quedaban Con las medallas Y bueno Nos dejaron un saludito El cual escuchamos A continuación Hola, soy Brian Arrey Campeón olímpico juvenil Bueno, me quiero mandar Un saludo Acerca del RIM Hola, soy Mirko Cuello Menallista Olímpico juvenil Y me quiero mandar Un saludo Acerca del RIM Que lindo Escuchar Medallista Olímpico Más que merecido Lo tienen Un saludo grande Para Brian Para Mirko Y para Victoria Que tuvieron Chicos Oro Brian Arrey De mandar un saludo Al equipo De Cerca del RIM Y agradecer Que estuvimos Con ellos Siempre Así que bueno A todos Muchas gracias Que valoren El esfuerzo Que hace Este gran equipo De Cerca del RIM Ni boxeo Y boxeo A las argentinas Bueno Estos últimos Minutitos Cinco Para ser exactos Les vamos a hacer Un popurrí De las veladas Que va a haber Este fin de semana Lo escucho Lo escucho Lo escucho Lo único que le digo Es que mucha gente Porque va a empezar por ahí Está la guerra De los seguidores Pero mucha gente dice Mañana full con Agus Quintana Y con la burbuja Carabajal Todos a la FAB Abajo dice Mañana a la FAB Alentando a Agustín Quintana Ellos son Bochi Zapata Y Corina Ábal Los que quieren ir a la FAB Alentar a Tintín Quintana Y a la burbuja Carabajal Y ya se prendió Cristiano Oscar Sequeira A escuchar el programa Así que bueno Le contamos a la gente Quedan cuatro minutos Este día Llegamos Llegamos Este día viernes En la Federación Argentina De boxeo Va a haber una totalidad De cinco combates profesionales Es el debut De Marco Narváez En categoría Welter Que va a estar enfrentando A otro debutante José Sanders También en categoría Ligero Nicolás Ezequiel Herrera Va a estar enfrentando A Alan Gauna Por su parte En la categoría mediano Andrés Figueroa Va a estar realizando Su cuarto combate Como boxeador profesional Ante Víctor Leonardo Lotto Nos dejó un saludo De... Sí, tenemos un audio Pero no tenemos tiempo No tenemos tiempo Así que un saludo grande Para Andrés Figueroa Así que bueno Continuamos Peso Supergallo Eduardo Alan Paz Enfrentará a Brian Ariel Arguello Y por su parte La categoría ligero El combate principal De la noche Agustín Ezequiel Quintana Aunque no le gusta Tintín Quintana Va a estar enfrentando A Brian Nahuel Sánchez Continuamos Club Unión Esportiva Recreo Catamarca Hubo cambio de rival Acá Hablamos del combate En la categoría Supergallo Entre Elizabeth Britos Y Nazarena Romero Capricho Romero Y Capricho Romero Así es Y va a estar presentándose Justamente la boxeadora De Catamarca Se me fue el nombre Ahora Si lo vamos a repasar Igual antes de terminar El programa Continúo con los combates Club San Martín De Marcos Juárez Provincia de Córdoba Categoría Pesado Nahuel Colossi Va a estar enfrentando A Ariel Esteban Bracamonte Que pasó por los estudios De FM Apuntes Así es En Toro Club Coronel Moldes Provincia de Córdoba En categoría Pesado Sergio Benjamín Vega Va a estar enfrentando A Diego Bustos Por su parte Vamos a pasar A los combates Del día sábado Para todos aquellos Que quieren estar atentos A lo que va a suceder En la sociedad Sí Y la pelea De la Tiresa Acuña Ah Me estoy olvidando De la pelea De la Tiresa Acuña Perdón El viernes Mañana La Tigresa Acuña Vio como corremos A veces se me fue Se me fue Sí, obvio No pase eso Estadio Delmi La provincia de Salta Categoría Super Gallo El combate principal De la noche Marcela Eliana La Tigresa Acuña Defiende su título En el mundo Defendiendo su título Super Gallo De la Federación Internacional De Boxeo Ante la venezolana Mayerlin Rivas Que se bajó Del combate Del fin de semana pasado Allí en Villa Domínico Y va a estar enfrentando A la Tigresa Acuña Por el título del mundo También pelearán Brenda Carabajal Así es Argentino de los Super Gallos Me mandó un audio Leo Mitrano Estábamos justo al aire Le mando un abrazo grande Y gracias Que bueno Lo estaremos pasando En la fanpage De Cerca del Rhin Así es Como cuando hable De Yara Cortés Una genia Que también estuve hablando Desde temprano Tenemos el audio Pero no nos va a dar el tiempo No nos va a dar el tiempo Lamentablemente Combate principal En la categoría Super Gallo Luis Emanuel Cusolito Enfrentará A Julián Nevarista Oristuli Va a estar en juego El título interino Argentino Super Gallo Así que Obviamente una velada Muy linda para ver Elías Elmacho Araujo Tomás La Cora Reynoso Amilcar Vidal Luis Comunale Muchos boxeadores Para ir a ver Los grandes protagonistas De este fin de semana En Villa María Córdoba En Villa María Córdoba El combate principal En la categoría Super Ligero Leonardo Fabio Amitrano Defendiendo su título Sudamericano Super Ligero Ante Emiliano Domínguez La Cobrita Rodríguez Un abrazo grande Para Agustín Domínguez Que también estuvo viendo Este programa Y nos mandó saludos antes Juan Manuel Taborda Yamil Peralta Que parecía que no iba a pelear Así es En esta velada Pero va a pelear Yamil Peralta Este Jairo Joaquín Díaz Así es Y bueno Varios boxeadores más Para este duelo Que se va a realizar En Villa María Sí En el Polioportivo Municipal San José de Córdoba Caricani y Mancilla En la categoría Super Gallo Enfrentando a Roberto Carlos Mario Marín Y como le decía Gus Va a estar presentándose Yara Berenice Cortés Ante Alejandra Soledad La Ita Morales Esto va a ser En la Sociedad Italiana Cristóbal Colón Esto es en Lomas de Zamora Provincia de Buenos Aires A beneficio La velada que se hace En Lomas de Zamora Que será la protagonista La talentosa Yara Cortés Así es A beneficio Y bueno Obviamente No nos queremos olvidar Que se va a estar presentando Cristian El Perdón Walter Yacaré Sequeira Me estaba pensando En nuestro compañero En nuestro amigo Cristian Sequeira Así que Presentación para Walter El Yacaré Sequeira Que va a estar enfrentando La categoría Semi-pesado A Anthony Yardé Así que un abrazo Grande para el Yacaré Que seguramente Nos dejó un audio En el celular Pero bueno No lo podemos reproducir Por cuestiones de tiempo Vamos a publicar Todos los audios Juntos en la fanpage De Cerca del Rind Y bueno Jorge los felicito Que programa hicimos Programón Solitos Con el ayudado De Leo Weidman Y con tres medallas Y con tres medallas Nos vamos Nos despedimos Será hasta el próximo jueves Ojalá Con mucho más equipo En Cerca del Rind La previa Aplausos